Música Si ahora mismo cualquiera de vosotros me entregase su DNI o su currículum, lo primero que haría sería buscarlo en Google, aparte de romperlo. ¿Alguna vez habéis buscado en Google? El buscarse en Internet para obtener información de uno mismo recibe muchos nombres. El más común es Egosurfing. Y os preguntaréis, ¿para qué voy a hacer yo esto si apenas entro en Facebook hago cuatro clics? ¿Por qué es tan importante? Porque lo que aparece en Internet no es más que el reflejo de nuestras acciones en la vida real. ¿Y qué puede ser tan importante como para perder cinco minutos? Podemos encontrar logros. Nuestra página web, nuestro blog. Podemos encontrar cosas que otros han colgado sobre nosotros. Una reseña de un libro nuestro, nuestras fotos en el photocall del Ignite. Pero también podemos encontrar cadáveres. Sí, sí, cadáveres. Las fotos de aquella despedida de soltero. Aquel perfil que te abriste en una web de contactos. La multa de cuando volvías de la despedida de soltero. Vale la pena perder esos cinco minutos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Al que colgó la foto, yo le pediría que la quitase. Entraría en ese perfil y lo borraría. Con el cadáver de la multa, habría que meterlo en una bolsa, ponerle peso y hundirlo en la segunda página de Google. ¿Por qué? Porque solo un 17% de las personas busca en la segunda página de Google. Google, lo que haremos será inundar Internet con nuestros propios contenidos. Cogeremos, abriremos perfiles en redes sociales, en directorios de empleo, en páginas web profesionales. Todo con nuestro nombre. Yo incluso compraría mi propio dominio. No son más de 12 euros al año. Y nos aseguraremos que si alguien nos busca, va a encontrarnos. ¿Para qué buscar más? Google le va a dar más importancia a tu página web, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a cualquiera de estos, antes que al mismísimo BOE. En cuestión de dos o tres semanas, controlaremos todo lo que Internet muestra sobre nosotros. Y habremos barrido los cadáveres. Esto que os propongo es una total inmersión digital. Estamos creando nuestra identidad digital a base de información que nosotros mismos facilitaremos. Lo que hace que piense, esto es un arma de doble filo. Imaginaos que estáis muy insatisfechos con el trabajo de un profesional. Solo hace falta aplicar lo que os he contado, pero con mala idea. Aquel fontanero que os lo ha liado en casa. Aquel taller en el que tuvisteis dos meses el coche. La competencia. No seáis malos. Que para malos ya están los de Google. Porque quizás os suenen las Google Glass. Unas gafas que ha inventado Google que tienen las mismas funcionalidades que un smartphone. Podemos enviar mensajes. Podemos ver mapas. Podemos descargar aplicaciones. Podemos hasta hacer fotos con solo guiñar un ojo. Gente tan mal pensada como yo se le ocurrió. ¿Qué pasaría si las Google Glass reconociesen las caras de la gente? Iríamos por la calle, nos cruzaríamos a alguien y automáticamente las gafas nos dirían cuál es su página web, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, sus fotos en bañador, su teléfono. Yo sé que muchos ya estáis ahorrando para compraros unas. Pero siento de los ilusionaros. Porque desde Google anunciaron que, de momento, no autorizarían software de reconocimiento facial para las Google Glass. De momento. Yo estoy mucho más tranquilo. Sobre todo después de escuchar que el FBI reclama a Google los datos confidenciales de todos sus usuarios. Y que la Unión Europea, hace dos días, ha dicho que lo que subas a Google no lo puedes eliminar. Los datos son suyos. Yo no sé vosotros, pero si alguna vez estoy en un baño público, entra alguien con unas Google Glass y me guiña un ojo, no sabré si quiere tema o me está fichando para la policía. En resumen, solo vosotros decidiréis hasta dónde queréis meteros con esto de Internet y las redes sociales. Tan válido es meteros de cabeza como echar un ojo de vez en cuando. Pero tener una cosa presente. Si no queréis que algo se asocie a vuestro nombre, no lo pongáis junto a él. O directamente, no lo publiquéis. Así no tendréis por qué ir escondiendo cadáveres en Google. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!